Muy bien, entonces nos encontramos con el regidor Yamil Caleb Cervantes, que nos va a hablar acerca de las disposiciones que tiene el municipio con la nueva convivencia que se está llevando a cabo en todo el estado. Sí, bueno, antes que nada, quiero saludar a todo tu auditorio de División TV, el hacerle saber que por parte de la comisión que encabeza de Juventud y Deporte, pues estamos muy comprometidos con la situación actual que se está padeciendo en el sentido de acatar las reglas, el estar generando por ahí las diferentes pláticas con los diferentes sectores deportivos, el fútbol, el frontón, el vólibol, el básquetbol, el box, han sido algunos de los sectores que hemos estado cubriendo en estos días para hacerles de conocimiento que seguimos en esta nueva etapa de convivencia y que debemos más que nunca estar acatando las normas, acatando las reglas de todo lo que está sucediendo. Por ahí el gobierno del estado ha estado emitiendo diferentes comunicados, en los cuales nos ha hecho saber que debemos de ser más estrictos que nunca para poder estar pasando esta situación lo más pronto posible. Desafortunadamente, pues el sector deportivo nos vemos nulificados y tenemos que estar todavía suspendiendo la mayoría de las actividades, prácticamente todas. Hay algunas que se intentaron retomar, pero que bueno, que creo que de buena forma, el gobierno del estado ha tenido a bien el buscar que esto se tenga mucho cuidado y no permitirlo, porque bueno, creo que ahorita que ya hemos avanzado casi 90 días, casi 100 días con esta situación, el dar pasos para atrás pues sería lo peor en todos los ámbitos y en el sector deportivo pues no es la excepción. Bueno, ¿qué nos puede decir acerca de las actividades ilícitas que se están llevando ahorita en el municipio, como son las carreras que se llevan a cabo en el camino a la ranchería de Icuacato, donde bueno, no nada más se practica el deporte, que no es malo practicarlo, sino que se realizan y se llevan a cabo apuestas fuertes en estas carreras? Sí, híjole, bueno, con respecto a este tema se tiene conocimiento de la situación, he tenido por ahí algunos acercamientos con algunas personas que han estado participando en dichas carreras, se ha tratado de concientizar de la importancia que es el estar pues no llevándolas a cabo, la verdad como gobierno municipal es difícil contener a una población pues en realidad bastante abundante, pero bueno, lo que se les pide es que traten de ser conscientes, que traten primeramente de ver que el deporte pues es una actividad sana, una actividad positiva y que a mí me da mucho gusto que se esté practicando pues este tipo de eventos, pero creo que no es el momento ni la forma correcta, me gustaría que fuera de otra manera y en algún momento pues con mucho gusto también se les podrá estar apoyando si están teniendo este tipo de inquietudes, pero creo que no es el momento, la verdad estamos atravesando una situación complicada en el tema de salud y como se puede ver en las diferentes imágenes y diferentes por ahí videos que han circulado de estas carreras, pues la verdad la gente está haciendo caso omiso de las diferentes disposiciones, entonces creo que hay que ser muy conscientes, creo que a nosotros como autoridades municipales pues nos toca poner el ejemplo, nos toca pues estar buscando concientizar, pero a fin de cuentas cada uno como persona debemos de tomar la decisión de estar o no en el lugar correcto para poder pues evitar propagos de contagios y que también pues nuestras mismas familias, nuestros seres queridos no salgan perjudicados, ¿verdad? Yo por eso los exhorto a todas las personas que están haciendo eventos deportivos, que están llevando a cabo partidos también de manera clandestina, que están haciendo actividades en lugares que pues no son los adecuados, a que se limiten en realizarlas, ¿no? En algún momento con mucho gusto nos sentaremos a platicar si gustan con todos estos sectores como lo hemos estado viniendo, haciendo en estos últimos días, como lo comentaba, he tenido reuniones con líderes del fútbol, con la Liga Municipal de Fútbol, he tenido reuniones con el sector del boxeo, con el sector del voleibol, con el sector del frontón, con el del atletismo y de verdad todos están en la misma sintonía, sabemos que quieren estar realizando diferentes actividades, pero bueno, todavía no es el momento, esperemos que pronto el panorama cambie y que pues primeramente todo esto se puede estar retomando como lo queremos, por ello pues también se les comenta que más allá de que en este momento no se estén realizando actividades propiamente, se están empezando a planificar muchas, con la intención de que sepan que nuestra disposición como administración, nuestra disposición como ayuntamiento y la de un servidor como regidor de la Comisión de Juventud y Deporte, pues es seguir fomentando el deporte precisamente, seguir fomentando la actividad física, pero creemos que todavía no es el momento, el panorama pues se irá viendo conforme avancen los días, pero pues sí es importante que nos ayuden para que esto nos esté postergando más. Gracias.